Una de las mayores preocupaciones que tienen los seres humanos es la de ser aceptados. Todos queremos pertenecer a una comunidad que se supone está ahí para acogernos. Sin embargo, tendemos a excluir a aquellos que sentimos diferentes a nosotros, apartándolos de las posibilidades de desarrollo y del manto de protección que debería ofrecernos a todos la sociedad en la que nacimos. Este es el problema que tienen que afrontar muchas de las personas que tienen necesidades educativas especiales, ya sea porque tienen una discapacidad física, una dificultad en el aprendizaje o un talento excepcional, el cual no se sabe canalizar. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué estrategias deberían utilizarse para fomentar la inclusión de personas con necesidades educativas especiales dentro del sistema escolar? ¿Qué conocimientos y habilidades requiere un maestro hoy en día para contribuir a la construcción de un sistema educativo más incluyente? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, bienvenidos a Historias con Futuro. Un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a conmemorar los 40 años de labores de la licenciatura de educación con énfasis en educación especial de la Universidad Pedagógica. Les hablaremos acerca de la importancia del concepto de inclusión en el desarrollo de este programa académico, de su recorrido histórico, de sus logros y de los grandes aportes que ha hecho la construcción de un sistema educativo más amplio y participativo. Bienvenidos. Lo importante es que para que se dé inclusión debe haber una conciencia de parte de toda la población universitaria, donde reconozcan, valoren y respeten nuestras potencialidades. Yo siento que en la universidad se está tratando de fortalecer una cultura inclusiva. Es importante entender que todos tenemos formas diferentes de sentir, de ver el mundo y de interactuar con él. Por esta razón necesitamos una educación diseñada para la diversidad y no para la homogenización. Para las personas con limitación visual, si vas a estudiar en cualquier otra universidad, te tocas con lo que tengas tú porque no hay apoyo en la parte de la tecnología, los lectores de pantallas, los softwares de lectores de pantallas son bastante caros, son bastante costosos. La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un término que surge en los años 90 y pretende sustituir al de integración, que había sido el más aceptado hasta ese momento en la práctica educativa. Este concepto parte del supuesto de que hay que modificar el sistema escolar para que responda a las necesidades de todos los estudiantes, en vez de que sean los alumnos los que deban adaptarse al sistema integrándose a él. En este país por lo menos no existen universidades o sitios que solamente sean para el estudio o la educación de personas ciegas. Igual me parece que no deberían existir porque nosotros como seres humanos estamos incluidos en una sociedad y obviamente necesitamos estar con las personas viviendas. La Universidad Pedagógica tiene muchas cosas muy bonitas y entre las tantas cosas el hecho de tener este espacio de inclusión social, de abrir las puertas, de creer en la comunidad, que como tal nosotros somos y estamos acá. El hecho de tener material, herramientas para trabajar en la universidad es algo que no se ve en todas las universidades, en muy pocas desafortunadamente existen estos equipos. La educación inclusiva respeta el derecho a ser diferente como algo legítimo, valora la existencia de esa diversidad y reconoce la riqueza que le aporta al proceso formativo de todos los individuos. El concepto de inclusión ha tenido un significado preponderante en la formación de nuestros educadores, con énfasis en educación especial, desde el plan acreditado, porque es el fundamento del perfil de formación del educador. Entonces ellos están recibiendo una serie de saberes, construyendo saberes en interacción con los diferentes contextos, de manera que puedan hacer lectura de ellos y tener más elementos que les permitan estar mediando y estar siendo gestores de estos procesos. El pasado 1 de septiembre se cumplieron 40 años de la apertura de la licenciatura de educación con énfasis en educación especial. Queremos aprovechar esta celebración para contarles un poco más acerca de la historia de este proyecto académico y también de todas las actividades que se están realizando para conmemorar esta fecha. En los años 30, el licenciado Juan Antonio Pardo Espina propuso a la doctora Francisca Radke la iniciación de un seminario sobre educación de personas ciegas y de personas sordas en la Universidad Pedagógica Nacional o entonces Escuela Normal Superior. Bueno, los programas de formación de maestros en educación especial en la Universidad Pedagógica Nacional fueron los primeros que se ofrecieron en el país. Realmente la universidad empezó hace 40 años con una propuesta formativa con profesionales que se habían formado en el exterior y empezó a formar sus técnicos y sus peritos en educación especial. Nosotros estamos cumpliendo como proyecto curricular 40 años de su iniciación. Este proyecto dio inicio con el liderazgo del profesor Hernando Pradilla Cobos, quien con un grupo de docentes, personas de otros países, personas del Ministerio de Educación, entre ellas la doctora Elena Manrique Pinto, el Instituto Nacional para Ciegos, empezaron a gestionar junto con las directivas de la época de la Universidad Pedagógica y se abrió el primer programa de formación de maestros en educación especial en el área de limitación visual. En ese momento la universidad dio toda la apertura y se inició a nivel de perito, luego dio paso al nivel de experto, posteriormente tecnólogo, licenciados, que es el programa del que ha venido desarrollándose. Años más tarde, la profesora Esperanza de Cala presentó el programa para formar en el área del retraso mental y ha venido creciendo nuestro proyecto curricular. Como parte de la conmemoración de los 40 años de la licenciatura de educación especial, se llevó a cabo un homenaje a los gestores de este programa, especialmente al profesor Hernando Pradilla Cobos, quien con su conocimiento, compromiso y aportes, abrió el camino para que las personas con excepcionalidad tuvieran espacios formativos más amplios y de mejor calidad. Su trabajo de muchos años permitió la consolidación de este proyecto curricular. Las primeras dificultades surgían porque era difícil que la Secretaría de Educación aceptaran los programas de integración escolar, para los cuales fundamentalmente se formaban los maestros de educación especial para limitados visuales. y luego también muchas veces de los mismos padres de familia que consideraban que sus niños no podían ir a integración escolar porque presentaban dificultades, eran rechazados por otros niños, etc. Pero estas dificultades se fueron venciendo con la demostración de que podían lograr. La visión que se tenía sobre la educación especial y sobre las personas con necesidades educativas particulares han cambiado mucho durante los últimos 40 años. Hoy en día estas personas son reconocidas como sujetos con derechos plenos a quienes se les debe garantizar el acceso a la educación con los mismos beneficios con los que goza el resto de la población. El educador especial no es el que trabaja solo en escuelas segregadas o residenciales o separadas sino también el que trabaja en los programas de inclusión e integración. Es decir, educación especial es una cascada de tres alternativas diferentes que conducen al desarrollo pleno de las personas con limitación y o discapacidad o personas en situación o condición de discapacidad. No, personas discapacidad porque ante todo son personas con potencialidades, capacidades, deseos de vivir, de progresar, de hacer, de contribuir al desarrollo de sí mismos, de sus familias y de la sociedad. Actualmente la licenciatura en educación con énfasis en educación especial trabaja en seis áreas de interés diferentes limitación visual, parálisis cerebral, autismo, retardo, talentos excepcionales y manos y pensamiento esta última encargada de atender las necesidades educativas de la comunidad sordomuda. A través de estas áreas se ha profundizado en la investigación y el desarrollo de estrategias pedagógicas para facilitar el aprendizaje de aquellas personas que requieren una atención especializada en su proceso formativo. Estas seis áreas de interés surgieron más o menos en el 98-99 porque era necesario precisamente renovar el plan curricular y retomar algunas, digamos, inquietudes y necesidades que se venían viviendo desde época anterior cuando se veía que era muy importante tener equipos de investigación, equipos de maestros profundizando en cada una de las poblaciones. Durante 40 años han sido muchos los logros que tiene para mostrar esta licenciatura. Sin embargo, existen siete estrategias muy significativas que han introducido mejoras al programa y que han generado grandes beneficios para la población estudiantil con necesidades educativas especiales dentro de la institución. Queremos mostrarles en qué ha consistido y qué repercusiones ha tenido. El propósito que se ha impulsado a través de esta estrategia ha sido el de establecer una visión compartida en la que los docentes de los diferentes espacios académicos de los proyectos curriculares, al igual que los demás miembros de la comunidad educativa de la universidad, asuman su responsabilidad de construir un ambiente educativo que posibilite el que el estudiante con limitación goce de un ambiente educativo de carácter funcional, con características perceptuales apropiadas, recursivo, motivador y de un apoyo social óptimo. Las barreras culturales son algo con lo que los maestros y en general la comunidad tienen que estar trabajando. El pensar en esa persona como un ser que tiene muchas potencialidades y que tiene unas formas diversas de acceder al mundo, de relacionarse con el otro y que nosotros las podamos reconocer, respetar y valorar y las podamos entender como posibilidades de interacción es lo que más a veces cuesta y en lo que nosotros hemos venido trabajando y es una mirada más integral, más pensando, más que en la limitación, en las otras muchas posibilidades que tiene como ser humano. La sala de lectura es un servicio del que se benefician 20 estudiantes con limitación visual de la universidad, así como otros usuarios de la biblioteca con otras características como parálisis cerebral y discapacidad auditiva. Esta sala contó con una inversión de la institución por valor de 200 millones de pesos y cuenta con equipos de la más avanzada tecnología. El proyecto Manos y Pensamiento tiene como propósito la formación de licenciados sordos para atender la educación de la población colombiana con discapacidades auditivas como alternativa para contribuir en la construcción de tejido social. Manos y Pensamiento es un proyecto pedagógico, es una propuesta de educación superior inclusiva, busca que los estudiantes sordos egresados de las instituciones de bachillerato, de educación media, que han terminado puedan ingresar a las distintas carreras de la universidad. En ese aprender a vivir juntos, es en esa convivencia donde personas oyentes con no oyentes, donde personas con parálisis o personas ciegas que comparten esta universidad pueden aprender a vivir juntos y a desarrollarse como profesionales que van a aportar a una sociedad y obviamente que ellos van a tener unas acciones con su comunidad. La Sala de Comunicación Aumentativa y Alternativa ha tenido como propósito el promover pedagógicamente diferentes formas de comunicación, autonomía e interacción social en las personas con discapacidades, de acuerdo con sus necesidades y potencialidades. La Sala de Comunicación Aumentativa es la que materializa una propuesta y un proyecto también pedagógico y comunicativo. Este proyecto tiene que ver con la posibilidad de que las personas puedan encontrar unas formas alternativas de comunicación, las personas que no pueden hablar, que no pueden expresar de manera oral, que tienen bastantes dificultades. Todo este tipo de niños que han sido excluidos del sistema educativo se benefician de una u otra forma a través de ese campo que es fundamental para emprender cualquier proceso pedagógico, cualquier proceso de aprendizaje, de lectura o de escritura. Quiere decir que antes de pensar en leer y escribir es muy importante que el niño comunique. Entonces la idea de la sala de comunicación es crear un espacio para la felicidad de los niños en la medida que encuentran que ellos pueden comunicar de maneras diferentes a la forma usual como lo hace todo el mundo. La comunicación aumentativa es una opción de vida, es una opción para que la persona sienta que hay otras formas y otros medios a partir de los cuales puede comunicar. El aula húmeda hace referencia al trabajo que hacen estudiantes de distintos semestres de la licenciatura en la piscina de la universidad con niños que tienen diferentes tipos de discapacidades y con sus familias. Es una propuesta de trabajo insisto, básicamente pedagógica según la cual ofrecemos a las personas con diferentes condiciones de discapacidad momento vital porque hay desde bebés a adultos opciones para su desarrollo integral en este contexto del manejo acuático. Otra de las cosas que resulta siendo muy interesante es la posibilidad de que estén vinculadas permanentemente las familias al trabajo que hacemos. Entonces, creemos que representa un elemento bien importante y es la posibilidad de generar hacia el futuro ambientes alternativos ya hemos descubierto que permiten muchísimo más el desarrollo y nos sacan de la mirada tradicional de las instituciones o inclusive de algunas escuelas. Las personas en situación de discapacidad requieren apoyos determinados y toda la sociedad la escuela la calle los diferentes espacios deben promover los apoyos que necesitan las personas para que estén de mejor manera junto con todos los demás. Precisamente este tipo de ambientes lo que pretende no es ser un ambiente para haber especializado aparte sino pretende ser un ejemplo de cómo podemos ir adaptando los ambientes para lograr desarrollos importantes. En un principio el trabajo de renovación curricular estuvo orientado al ajuste en créditos y horas pero rápidamente el equipo de docentes del proyecto curricular de educación especial consideró que era necesario ampliar el proceso de reflexión y pensar el futuro de la licenciatura de una forma crítica acorde con las discusiones y tendencias actuales en el mundo de la educación. Con el movimiento de la inclusión educativa pasamos a otro paradigma ya no estamos orientados a educar a nuestros licenciados únicamente para esas poblaciones específicas de manera que puedan asesorarlos de alguna manera continúa pero ahora lo que hicimos con el plan renovado que se inició en el 2008-01 fue que integramos los espacios académicos de las áreas de interés Las actividades en el marco de la celebración de los 40 años han sido muy variadas incluyendo homenajes eventos culturales y encuentros académicos precisamente entre el 13 y el 15 de octubre se realizó un coloquio sobre el tema de la inclusión en el que participaron docentes y estudiantes de la institución y miembros de la Universidad de Antioquia Escuchemos algunas reflexiones sobre esta temática Más pensar en personas que tienen diferentes estilos ritmos de aprendizaje que adicional de pronto tienen unas particularidades es una exigencia que se le hace al docente y es una exigencia en la que tenemos que crear ambientes pedagógicos ambientes educativos que respondan a las particularidades de uno y cada uno y veamos en uno y cada uno de las personas que están en nuestra clase una posibilidad para interactuar para crecer para que los actos que se dan en el aula los actos cognitivos los actos sociales los actos comunicativos todo eso lo dialógico que se da en cada uno de nuestros espacios académicos se dé con cualquier estudiante para hacer realidad el propósito de contar con una educación inclusiva es necesario construir un tipo de escuela en la que profesores alumnos y padres participen y desarrollen un sentido de comunidad sin generar procesos de exclusión aquellos que tengan discapacidades físicas limitaciones intelectuales o que pertenezcan a una cultura etnia o religión diferente a la de la mayoría la inclusión en el mundo educativo es ante todo una apuesta por la multiculturalidad y el reconocimiento de la diversidad humana desde el aporte que tienen que hacer profesionales y campos de saber de distinto orden desde lo cultural lo económico lo político lo pedagógico lo psicológico todos estos campos tienen que necesariamente aportar en ese debate sobre la inclusión pero recorrer hacia la educación inclusiva y aprender eso que le dije antes que todos vivamos juntos y que no tengamos tanto temor al estar conviviendo con las personas que tienen unas condiciones distintas a la mayoría de la gente me parece que allí hay que recorrer mucho camino lo que pasa es que hace ya muy poco tiempo realmente gracias a unas cabinas que nosotros disponemos en la biblioteca se ha generado como un punto de encuentro y ese punto de encuentro ha hecho que empecemos a mirarnos como comunidad y precisamente ahí entra la educación especial porque hay un equipo de área de interés tiflotecnico que está trabajando con nosotros buscando estrategias buscando innovar en la educación buscando fortalecer esas necesidades que tenemos y pues desde ahí el trabajo ha sido muy arduo obviamente eso es un proceso que está empezando y que evidentemente tiene muchas falencias como todo pero realmente se está trabajando en fortalecer esa parte tenemos espacios académicos que se denominan modelos diseños de ambientes para personas con capacidades diferentes de manera que ellos en conjunto con los maestros construyan saber y en conjunto con los contextos saberes que estén orientados al trabajo más bien global que permita la inclusión de todas las personas la inclusión es un tema muy amplio y complejo que plantea unos retos particulares al sistema educativo y a la sociedad se han hecho grandes avances hasta ahora pero todavía hay muchas preguntas por responder para acercarnos a una escuela verdaderamente incluyente que no quede en una utopía sino una realidad palpable la inclusión no es solo un tema de diferencias sociales religiosas o culturales también debe hacer referencia a aquellos con discapacidades y necesidades educativas especiales de aquí la importancia del trabajo que realiza hace más de 40 años la licenciatura de educación con énfasis en educación especial y que seguirá llevando a cabo para la construcción de una sociedad y una escuela mucho más incluyentes yo estoy estudiando una carrera que no es muy normal que una persona con limitación visual estudia que es la electrónica entonces a los profesores también se les hace un poco traumático explicar a mí porque obviamente yo tengo unas necesidades especiales y es cuestión de trabajar hay que abrir los espacios y yo creo que eso es lo que se resalta de la universidad que se están abriendo los espacios para que las personas pues accedan a la universidad obviamente que he aprendido muchísimas cosas que jamás pensé que fuera a lograr o sea o que pensé que eran muy difíciles y casi que imposibles y me estoy dando cuenta que no que se puede los demás logros es como en las personas lograr como esa conciencia y lograr hacer ver que las personas con algún tipo de discapacidad no son las personas que se acercan a ti únicamente a pedirte la limosna o algo así sino que también estamos haciendo algo por nosotros mismos porque queremos pues queremos ser útiles y queremos ser productivos y queremos ser alguien en la vida más que hablar de instrucción o de enseñanza aprendizaje estamos hablando de los procesos de formación que implican movimiento que implican dialoguidad que implican reconocer los ritmos los tiempos los espacios específicos en los cuales los sujetos se mueven y que plantean didácticas no parametrales o sea no comparar el sujeto con la norma sino mirarlo en su riqueza en su creación en la posibilidad de ser un sujeto único y que también plantean didácticas que son muy centradas en la mirada procesual no tanto sobre lograr productos lograr metas lograr estándares sino en cómo se da el proceso de interioridad cómo se mueve ese proceso de interioridad de los sujetos y cómo se mueve el sujeto en su realidad y la transforma a partir de sus formas de tener presencia de mirar su mundo y de gestarlo de manera diversa y no sé desde ahí mi vinculación ha sido muy fuerte he tratado como de digamos que prestar un servicio desde mi experiencia de lo que he vivido todos mis compañeros también pues estamos como buscando como les digo nuevas opciones y la idea es no solo desde el departamento de educación especial sino toda la universidad pedagógica en general estar abierta y ser inclusive o sea no solamente de pronto de nombre sino realmente generar esas estrategias el día de hoy quisimos invitarlos a reflexionar sobre lo que hace falta para construir una sociedad incluyente una sociedad en la que todas las personas tengan el derecho de aprender y desarrollar su proyecto de vida sin ser excluidos por su origen étnico sus creencias sus condiciones físicas o sus aptitudes intelectuales hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiascofuturo arroba pedagogica punto edu punto co gracias por su compañía nos vemos en 8 días con más historias con futuro muzyka Gracias por ver el video.